Voy a aproximar desde un ángulo un poco diferente. Un buen amigo que vive en Francia me trajo hace algunas semanas los dos tomos de las obras completas de Jean-Pierre Bernat, un helenista. Como yo soy un tanto monotemático en mis cosas, una de las cosas que me ha fascinado de la lectura de Bernat es que Bernat pretende hacer una suerte de reconstrucción de los modos de subjetividad, de los modos de pensamiento, de la evolución de la intelectualidad en el periodo clásico. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, sí, logos, muy interesante, se traduce como tratado, hacemos las etimologías consiguientes, pero nos olvidamos de que estamos hablando de una época en la cual hubieron cambios muy profundos y muy determinantes. Es decir, todos hemos leído, sea obligado su complacer, Liliada y la Odisea. Liliada y la Odisea reflejan básicamente la época del siglo XII, siglo XIII a.C. Esto, pero la recolección de los textos, es decir, su traslado de un modo oral a un modo oral, pero más o menos estereotipado, se da recién en el siglo VIII. Y después del siglo VIII, entre el siglo VIII y el siglo VI, se da un fenómeno, que después vamos a ver, se puede conectar fácilmente con el tema en discusión, que es la reaparición de la escritura. La escritura había existido antes, en tiempos misénicos, sabemos que existía el linear A y el linear B, pero eran formas de escritura muy complejas, que reflejaban frases, no era una escritura alfabética, pero con la aparición de la escritura alfabética alrededor del siglo VI, comienzan a fijarse los textos. Con la fijación de los textos, que aparece recién en este momento, hay todo un cambio de lo que era la literatura homérica a lo que conocemos como la época clásica de las tragedias griegas. Y hay un cambio cualitativo importante. Esto puede parecer exótico, lejano y que no tiene nada que ver con nosotros, yo creo que tiene mucho que ver, estoy totalmente de acuerdo con Claudio, en que acá no estamos simplemente frente a una transformación del soporte material de la escritura, que nos ha traído enormes ventajas, dicho sea de paso. Es decir, cualquier persona que tenga interés en recibir una formación académica solvente, la puede encontrar hoy en día en internet y gratis. Si quiere seguir un curso sobre héroes griegos, puede ir al site de la Universidad de Harvard y seguir el curso del profesor Gregor Inagi, con lo cual van a poder releer, le lea y la odisea, y además las tragedias griegas de una manera completamente nueva y moderna. Entonces, ¿cuál es el problema, a mi juicio? El problema es que estamos en medio de una gran revolución cultural. Y cuando uno está al medio de una revolución, es muy difícil reconocer el cambio, porque uno está sumergido en el cambio. Entonces, la tentación es muy grande, por momentos, de adoptar esa actitud un tanto antipática, ¿no es cierto?, de, no sé si es el viejo o es el anciano, etc., que se niega a usar la máquina de escribir porque va a valorar la escritura, o trasladarse la carreta de, jalada por caballos al automóvil, o subirse un avión, etc. Dicho sea de paso, si quieren usar como ejemplo a Freud, Freud personalmente fue un tipo nada ajeno a la tecnología de su tiempo. Es decir, fue uno de los primeros en tener teléfono en Viena, y hay una imagen cuasi heroica de Freud subiéndose a un avión para ir a verle algo a la humanidad, subido por todo el oro del mundo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se pueden estar dando y que nosotros malinterpretamos? Desde la perspectiva de mi generación, que es una perspectiva de hecho de paso interesante, porque yo recuerdo claramente a fines de los años 60, o comienzos de los años 70, a un muy buen amigo mío, aficionado a la computación, que laboriosamente comenzó a digitar una serie de cosas, junto a una grabadora y una pantalla, y en la pantalla de repente apareció Hola Álvaro. Ese era el avance tecnológico de la computación, años 68, 69. También he pasado por la fase en que uno, para meterse en computación, tenía que aprenderse el DOS, ¿no es cierto?, y los sistemas operativos. Además, la gente de mi generación, por alguna misteriosa razón, siempre vinculó computación con matemáticas. Y yo en matemáticas era fatal, y sentí, esto no es para mí. Hasta que aparecieron nuevos modelos, mucho más amigables, como este, ¿no es cierto?, que alguien ha escrito alguna vez que el iPhone tiene más tecnología que el primer viaje a la luna, incorporado en esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que nosotros partimos de la premisa de que nuestros valores, con lo relativo que es eso, porque se ha dicho ya en esta mesa, nuestros valores incluyen, por un lado, a gente que está muy cerca de la última ola de la modernidad, y gente que se mueve a un nivel muy primitivo, ¿no es cierto? Nuestra modernidad, digo, tiende a considerarse como el último hito del progreso. Y le cuesta mucho aceptar que también hay una evolución intelectual, que también hay una evolución de la subjetividad, y que, por ejemplo, para volver a mi ejemplo inicial, si uno quiere leer, leer y realmente comprender de qué se trata, tiene que darse cuenta de hechos fundamentales que a nosotros no son totalmente ajenos. Por ejemplo, los breos no tenían un concepto de persona igual al nuestro. El concepto de mirada interior subjetiva les era absolutamente ajeno. Un héroe como Aquiles no es un héroe muy simpático, ni es un héroe por el cual podamos identificarnos fácilmente, es un héroe del exceso, del exceso en lo bueno y el exceso en lo malo. Nos identificamos mucho más fácilmente con Héctor, que es un buen padre de familia, etc. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de plantear? La parte más visible, más fácil de examinar, es la del soporte material. Ya no leemos en papel, leemos en pantallas digitales. A algunos nos costará más, a otros menos. Pero ¿realmente les parece que el cambio de soporte es tan dramático? Si lo piensan un poco, es una revolución de alguna manera equivalente a la invención de la imprenta por Gutenberg. El propio Freud, con su invento del encuadre analítico, cambia la forma de ver una cierta subjetividad. Antes simplemente no existía un instrumento para examinar la subjetividad de esa manera. Y yo creo que nosotros no tenemos demasiado derecho a sostener que estas modificaciones que se están dando en las maneras de percibir la subjetividad, el vínculo modernamente, sean inferiores o superiores a las nuestras. Son simplemente diferentes. Hay un aforismo chino que siempre me ha fascinado, que es el cuchillo, no es ni bueno ni malo, pero el que lo agarra por la hoja se corta. O sea, depende cómo se use. Y depende para qué se use. El psicoanálisis no puede, y no podría, aunque quisiera, separarse de estos avances tecnológicos modernos. Yo personalmente soy un fan, porque probablemente tengo más dificultad que otros para aceptar mi VG o lo que sea, pero yo sí tengo Facebook. Pero mi Facebook cumple funciones absolutamente delimitadas para mí. Excesar mi exasperación con el cardenal y su relación con la Universidad Católica. Excesar mi exasperación con la clase política. Mi exasperación con la cierta clase política, digamos. Y, como soy muy flojo, me sirve a veces para tomar apuntes, que prefiero colocar directamente junto con mis fotos en Facebook y revisar después. Ahora, ¿esto es grave? La discusión es un tanto teórica cuando estamos siendo filmados. Es decir, nuestro auditorio no es solo este auditorio, es el auditorio que nosotros no vemos, pero que nos vea a nosotros, que van a saber perfectamente cómo somos físicamente, cómo reaccionamos, cómo es nuestro modo de pensar. Si mis pacientes se enteren de las cosas que publico en Facebook, que es algo que me perturba el sueño, para nada. Porque si el futuro paciente admira al cardenal o es fujimorista, prefiero no tenerlo de paciente. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Tu reflexión ha sido muy sugerente. Nos ha sacado un poco de la pregunta de Eduardo, que me parecía que trataba de centrar el tema, uno de los ejes de esta reflexión es cómo afecta la comunicación virtual, cómo la manejamos, cómo la adoptamos y cómo nos enriquecemos en el consultorio, cuáles son sus aperturas y sus límites. Sí, pensaba, cuando escuchaba a Eduardo, cómo estas nuevas incursiones en el consultorio con internet, todo eso nos permite valorar cada vez más esto del encuadre interno, del analista. Algo que ha trabajado una colega nuestra, Carmen Labarte, que está aquí frente, porque siempre ha sido un concepto que ha estado tácito en nuestra formación, pero que ahora adquiere una mayor importancia, porque es la escucha la que nos permite sacar un sentido en esa comunicación en un contexto muy inusual, muy poco ortodoxo. Luis. Bueno, frente a lo que comentaba Álvaro, obviamente si seguimos de lo helénico al consultorio, creo que un elemento fundamental en nuestra tarea es justamente qué lugar ocupa la temporalidad. Y si estamos ahora en lo inmediato, a veces, ¿qué hacemos con toda nuestra metapsicología y con el encuadre analítico? Porque si bien, a ver, tú me vas a ayudar, si los griegos hablaban sobre Cronos, Ayón y Kairos, pero Kairos no es la inmediatez virtual. Kairos sería el momento oportuno que no se escape, porque se presentaba como un adolescente, con un mechón, después era calvo y tenía alas. Se movía rápido, había que agarrarlo del mechón, si no se escapaba. Es como una inspiración, que sería como aquella mujer que tiene en la mano, decía Cavafis, un guante calado. Te golpea despacito en la ventana. Si no le abrís rápido la ventana, se ofende y se va. Entonces, creo que es muy importante ver que hay un elemento nuevo que a mí me preocupa mucho, a nivel psicoanalítico, y algo que está acá, Claudio, que aportó tanto a la IPA, con afecto y con mente, como también fue el discurso de ayer de él, donde no estaba escindido la lógica del afecto. A mí me preocupa que en 1914, cuando Freud escribió Recuerdo, Repetición y Elaboración, lo importante no es el narcisismo del analista, de su famosa interpretación, sino el Durkharbeten, el trabajo de elaboración. ¿Cómo se trabaja el silencio en lo virtual? ¿Y cómo se trabaja las resistencias en el análisis? Últimamente no hay resistencias. ¿Cambió el aparato mental? Y voy a emplear una duda de filósofo, yo soy médico. Voy a emplear algo de un término médico. ¿Cambió la fisiología mental? Con la virtualidad. No hace falta un trabajo de perelaboración o hay una infoxicación, una intoxicación de información. ¿Y esto cómo opera en la mente del analista? Y termino con algo más risueño. Un paciente me dice, Doctor, le pido un recibo, pero yo le pediría que no ponga sesiones, ponga coaching. Entonces creo que es muy importante, y a mí sí me preocupa, que cuando hablo de las tres cosmovisiones y de los diferentes gradientes de omnipotencia que están en el iPhone, me va a vencer. Yo no puedo luchar contra eso, omnipotencia de lo inmediato, de lo religioso y de lo informativo. No voy a luchar. Pero soy antiguo y los valores no los voy a perder, pero tengo que hacer un trabajo de perelaboración interno para no demigrar también en la sesión. Por eso considero que es muy importante, metapsicológicamente, que esto genera cambios. Genera cambios porque como es inmediato, ya en mí el ideal del yo existe. Es el yo ideal, es ya. Tiene que ser ya. Y me nutre de un narcisismo primario que puede ser tóxico y hasta puede ser patológico. ¿Por qué? Porque puedo falsear, puedo moldear, puedo transmitir algo que no soy, que yo llamo eso el pigmalionismo. Corto acá. ¿Hablo yo? Me estaba recordando, después de escuchar estas provocadoras presentaciones, que, volviendo un poco a la cuestión de los nativos y de los inmigrantes. Yo tengo la impresión que la discusión no sería entre una cosa o otra, sino una cosa y otra. Quizás sea una mejor descripción. si yo no tengo Facebook y Álvaro lo tiene, eso no quiere decir que yo soy viejo y él es nuevo o yo soy reaccionario y él es revolucionario. Quiere decir que son opciones distintas y formas de comunicaciones distintas. Es la palabra diferencia, me parece, lo que describe eso. Ahora, yo me estaba acordando mientras escuchaba a Luis que para mí, por ejemplo, la conversación con una nativa me resultó muy importante para mejorar mis vínculos con ella. Nosotros tenemos en la familia una nativa de 11 años que sabe todo. Yo también tengo esta. Y me enseña determinadas cosas que nunca imaginé que yo podría hacer. Por ejemplo, hay estos pequeños ícones, señalacitos, un corazón, un beso, ¿cómo se llama? Emoticones. Horrible la palabra. Muy fea. Emoticones. Yo, yo a veces miraba y pensaba, mi aparato no lo tiene. ¿Cómo ellos consiguen hacer? Así que, una vez, cenando con nuestra nieta Sofía, le pregunto, ¿y esas cositas? ¿Cómo es que tú tienes y yo no tengo? pero abuelo, pero abuelo, ¿cómo estás por fuera? Y me enseñó a hacer esas cositas. Así que ahora, si quiero enviar a mi hija un corazón pulsando o a ella, lo hago con una facilidad extraordinaria. y tenemos una conversación alrededor de ese tipo de comunicación que nos abre el espacio para hablar de otros temas, de ella, de su vida, de sus colegas, de su escuela, de su subjetividad. Entonces, yo pienso que se trata de un recurso auxiliar, que es muy importante. Y cuando Álvaro habla de los griegos, me parece muy útil, porque a algunos les podría parecer que los griegos son antiguos, inútiles, viejos, y no sirven para nada. Y, por el otro lado, sabemos cada vez más que el pensamiento empezó posiblemente el pensamiento occidental que nos nutre hasta hoy, empezó con la manera de los griegos de tratar de los temas y ese Ulises es un personaje absolutamente fascinante. No el Ulises de Brad Pitt en la película, muy lindo, ¿no? Pero el Ulises que está en las narrativas. Entonces, yo pienso que hay que tratar de encontrar alguna manera de vivir con este nuevo lenguaje que de hecho cambia radicalmente. Y yo también comparto con Luis una sensación de duelo, porque cuando empecé a escribir ese trabajo que presenté ayer sobre intimidad, yo estaba en el consultorio imaginando, bueno, yo tengo que encontrar los libros ABCD que tratan de sistemas que yo voy a tratar, ¿dónde está ese libro de Carlos Drummond de Andrade con la poesía que yo quiero? pero cuando llego en casa ya los libros están ahí, pero al mismo tiempo yo estoy sentado y puedo entrar también en el Google y vienen las informaciones. es un cambio tremendo no solo de la relación con lo material pero me parece que hay un cambio mental, hay un cambio con ese objeto. Yo continúo amando a los libros como objetos y me gusta tener y en la IPA hubo una discusión hace algunos años sobre el roster, esa lista y era durante mi gestión y hubo una propuesta que hay que acabar con el roster escrito y vamos a tener solo el digital. Yo estaba totalmente en contra así que logré una victoria la última vez que se produjo un roster escrito bueno pero ya pasó y en ese momento ahí está ese último no porque ahora los teléfonos cambian los emails cambian y es fácil de entrar y encontrar la dirección de los colegas entonces es un nuevo lenguaje pero hay que poder convivir y finalmente lo voy a citar de nuevo a Philip Roth porque me parece que cuando él habla de la vejez como el viejo como aquel que ya ha sido pero que al mismo tiempo continúe continúa a ser él dice una cosa una verdad muy importante nosotros por algún punto ya fuimos pero por otro continuamos a ser y hay que hacer convivir en nosotros lo que hicimos lo que hacemos lo que haremos y lo que los nietos van a hacer y no pudimos por el momento ni imaginar que cosas van a pasar y que posibilidades ellos van a crear y el lindo es que cuando Moisés no logró entrar en la tierra prometida y Josué lo ha hecho él quizás lo imaginó y nosotros tenemos en relación al futuro la posibilidad de imaginar cosas lindas con esa nueva lenguaje y quizás con otras que todavía no podemos imaginar cuando se podría imaginar que una discusión como esa estaría siendo compartida por colegas de otros países y de otras ciudades y cuantas otras cosas no podremos hacer finalmente Luis yo pienso que si hay la inmediatez pero entre una comunicación y la otra hay un espacio que se puede soñar recordar y traer así que vamos tratando de vivir convivir y experimentar las diferencias y lo que podemos construir juntos bueno muchas gracias nos está venciendo el tiempo tenemos unos minutos más poquitos minutos no sé si va a haber tiempo para invitar al público a participar en esta oportunidad creo que nos vamos a tener que conformar con las reflexiones que hemos compartido que nos van a ser muy valiosas porque han sido muy concentradas y muy llenas de pensamiento propio una tarea de resignificarnos al infinito realmente desde los clásicos ¿no? desde los clásicos ¿no? desde nuestra formación tan clásica inspirada también en raíces de cual latinas hasta todo este nuevo reto continuo ¿no? de nuevas significaciones y nuevos horizontes antes de terminar esta mesa con un gran agradecimiento por la colaboración de Olga Luis y Claudio en especial por ser nuestros invitados especiales y por supuesto para Eduardo y Álvaro en esa oportunidad quería invitar a María Pía Costa la organizadora nuestra presidenta del congreso para que nos dé unas palabras y clausure este congreso gracias Gracias.